¡Sus pasos el alemán! Buen flash defensivo de Oriola, liberado de Ziu, extra pass, Kyle Singler, Singler de 3! Ya tiene severos problemas Sabat ante Kevin Pangos, la bola que le toca Oriola, pero no estaba mirando el balón que mi Kyle Singler. Sabat a fuego lento, de Ziu, mira a un lado, pasa a otro, control con... Sabat. Linasson no encuentra a quien pasar, ahora sí, Sabat jugando en el frontón. Linasson la pide arriba, esquina contraria y Linasson, pedido por el Valencia Basket. Ahí está, cuidado con las carceras, este tipo parece de la nada, la revienta Danjanga. Y el hecho que está, por su parte, ha intentado todo lo posible para arrastrar. 10 segundos, mira a los ojitos, llega Brochelski, rompe pozas, pone con Singleton, suelta a la izquierda, a las manos de Hanga. Y sin 3, Linasson, Simons, Joven, otro rabadalón, esta ya lo hemos visto de Danjanga. 4 segundos, Simons a hierro y ya no está. Sí, la lista es larga. Pustovoy ha sido el último que ha salido de ahí, pero vamos, Roby Hamel, que no me quiero dejar ninguno. ¿Cómo se llama aquel que estaba con los Nattland? No confían demasiado en él ahí, en el poste parece Rivas. Ops delante de Rivas, rotan defensa del equipo de Santiago, Tomic. Con dos contra dos, Povic en pintura, tiene que echar una mano Kelsilder, buena la ayuda, el corte abajo de Kanga, extrafaz de Estel. Pau Rivas de 3, mueve en el árbol. Exactamente dicho, Pustovoy está en buena dinámica, está mejorando cada día, estamos muy contentos con él. Le respetamos todos por su trabajo. Has bajado la cabeza, él has escondido bajo la arena. Es lo primero que te enseñan los serbios croatas y montenegrinos. Buena canasta de Tomás Estel desde la media distancia. Kelkuric, su exjugador, buen balón por dentro, Kevin Segafan, sin el balón no va a ninguna parte, puede postear, tiene ventaja y Brociansky no puede. Singleton, Tomás Estel, le amenaza el bote, Pepe Pozas, Singleton por dentro, Estel por fuera, el balón se sale de dentro y la va a bailar. Con este nivel de pibos del Barcelona, Tomis se puede tomar con calma esa gastroenteritis que lleva ya afectado varias semanas por ella. Claro, los jugadores no descansan. Segafan estaba solo en pintura, decidió moverla, la mueven tanto que se acaba la ventaja. Segafan, Pangos, al límite de la posesión, de tres, le salió bien al Barcelona. Corre Estel. Le quitó la silla. Y ahora Estel que se levanta Canastón contra la ventana. Ante Tomis, en el mano a mano, otra de Pau Rivas, de nuevo adentro, reacción de un Pau Rivas. Palau Laugrana son demasiadas, 57-53, Adam Hanga delante de Nacho Llobet. Seis segundos todos abiertos, aclarado, recalculando ruta para el lanzamiento de tres que cae dentro, triplazo de Adam Hanga. Adam Hanga, Pierre Oriola y Kevin Segafan. Por dentro el francés, Segafan al corte, Oriola le ha dejado solo y magnífica la decisión de Araro Paz.